¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Karla y en el video del día de hoy les voy a enseñar cómo es que hice este degradado en verde en mi cabello. Realmente yo lo quería azul, pero... me equivoqué. Es la primera vez que yo me pongo un tinte de fantasía, así que espero que este video te ayude si es que tú estás pensando en hacértelo pero no te animas. Así que este video es más que nada para principiantes. Voy a tratar de abarcar lo más que pueda decoloración, aplicación del tinte y qué productos tengo para cuidarlos. Así que vamos a empezar con el video. Yo no quise hacer la mezcla esta de la decoloración como pues es recomendable porque solo lo he hecho una vez en mi vida y la verdad es que me dañó el cabello muchísimo y me daba mucho miedo. Así que utilicé otra opción de decoloración que la puedes encontrar en el super. Lo voy a poner aquí. Es uno de estos kits de L'Oreal para las mechas californianas. Tengo un video específico hablando solo de este kit, así que si te interesa saber mucho más, puedes ir al video dándole click aquí encima de la imagen y también lo dejo aquí abajito en la cajita de información. Como yo ya había utilizado este kit antes, pues le tenía más confianza porque sabía que no me había maltratado el cabello tanto, así que decidí utilizarlo. Si les parece bien, primero vamos a ver cómo me lo apliqué y cómo quedó y ahorita volvemos. Yo utilicé el número uno que es para cabellos castaños oscuros. Dentro trae este cepillito que te ayuda a hacer el degradado. Trae unos guantes y un instructivo, un polvo decolorante, una crema reveladora y una crema aclarante. Estos guantes a mí nunca me quedan y siempre los rompo, además de que siendo las manos así como muy apretadas. Y lo que hay que hacer es meter el polvo decolorante y la crema reveladora dentro del bote de la crema aclarante y mezclarlo muy muy bien. Asegúrate de que quede bien mezclado. Te recomiendo que te pongas una toalla si no quieres decolorar tu blusa. Hay que peinarnos bien el cabello y hacernos una raya en medio. Yo decidí dividirlo solo en dos partes porque tengo el cabello corto y lo tengo muy fino. Si tú tienes más cabello pues puedes dividirlo en más partes. Puse el producto en el cepillo y me lo fui poniendo primero en las puntas de mi cabello. Llegué aproximadamente hasta la altura de mis orejas. Perdón, lo veo. Y me ayudé también de mis manos para hacer el degradado, aunque ahorita no importa mucho porque después lo subí un poco. Esto lo dejé en mi cabello aproximadamente unos ocho minutos. Después lo subí hasta arriba de mis orejas. Y aquí sí fui cuidando mucho el degradado. Me ayudé del cepillito y también de mis manos para que quedara bien. Saturé el cabello de producto y lo dejé aproximadamente 30 minutos. Y así fue como me quedó. Como ven mi cabello decolor a naranja. Hay algunas partes más claras pero siguen siendo naranjas. El color que te queda en el cabello una vez decolorado sí es importante para el momento en que te vas a aplicar el tinte porque te va a quedar en tonos diferentes de acuerdo a cómo tienes tú el cabello. Si lo tienes blanco, si lo tienes amarillo muy claro, si lo tienes amarillo pollo, si lo tienes naranja. El tinte puede ser el mismo pero va a quedar diferente. Yo era consciente de que mi pelo decoloraba naranja porque ya lo había notado antes. Y ya estuve investigando cómo me iba a quedar el tinte específico que escogí para ponerme en mi pelo. Sabía que me iba a quedar verde y me pareció bastante bien. Ahora con respecto al tinte que yo elegí para pintarme el cabello, estuve investigando mucho y yo quería el tinte que menos me dañara el cabello. Y el que encontré fue este que es muy famoso, el Manic Panic. Y como ven el color que yo escogí fue este que no sé pronunciar pero le vamos a llamar Atomic Turquoise. Y como ven pues es un turquesa. Esa es la razón por la cual me quedó verde porque en el bote es azul más el naranja. Verde. Lo que me gustó de este tinte es que no daña el cabello. Sus ingredientes principales, lo anoté aquí, son ingredientes herbales, complejo de proteína, glicerina y colorantes. Manic Panic no prueba sus productos en animales así que eso es como un punto extra por lo cual me animé también a utilizar Manic Panic. Además de que tiene una gama de colores bastante amplia, yo el mío lo compré en Sally Beauty y me costó $152 pesos. Así que ahora vamos a ver cómo me lo apliqué. Aquí pueden ver el tono que utilicé. Ahí mismo en Sally me compré uno de estos botecitos para mezclar. Y una brochita, muy baratos los dos. Utilicé acondicionador para mezclar el tinte. Y mis guantes rotos. Utilicé aproximadamente 3 cuartos de lo que venía en el bote. Y le fui agregando acondicionador poco a poco hasta que quedó el color que yo quería. Me peiné bien el cabello. Y nuevamente lo dividí en dos partes. Aquí sí te recomiendo que si tú tienes más cabello, agarres mechones más chicos de los que yo voy a agarrar. Porque si no, puede pasar que el tinte no te quede muy bien. Les recomiendo cubrirse bien con una toallita porque este tinte mancha. Y ayudándome de la brochita y de mis dedos lo fui degradando. Aunque estoy agarrando mechones grandes, traté de masajear muy bien el producto para que penetrara bastante bien. Y para que no me quedara ningún cabello sin pintar. Esto lo dejé en mi cabello aproximadamente 30 minutos. Y tengo que decirles que el resultado no me gustó tanto porque sentí que le faltaba intensidad. Así que el día siguiente repetí el proceso con el tinte que me había quedado. Y lo dejé también 30 minutos. Recuerden que mis guantes estaban rojos. Pues así fue como quedé. Pero me duró más o menos un día solo. Al terminar de pintármelo me apliqué esta mascarilla. Que también compré en Sally y me costó 33 pesos. Te la aplicas por todo el cabello y te la dejas 10-15 minutos. Y es muy buena para reparar el cabello dañado. Ahora, algunas cosas de las que tenemos que ser conscientes. Si decidimos pintarnos el cabello con un color de fantasía. Ya sea un degradado o todo el cabello. Es que estos son tintes semi permanentes. Y que se van a ir cayendo con cada lavada. Así que una de las recomendaciones como más populares es no lavarse el cabello todos los días. Yo vivo en un lugar donde hace mucho calor. Pero además es muy húmedo y sudar es normal. Además mi cuero cabelludo es muy graso. Y es una de las cosas con las que yo no sabía si iba a poder lidiar. Pero lo único que hice fue comprarme un champú en seco. Yo nunca he usado uno. Así que no les puedo recomendar uno que sea muy bueno. Compré el único que encontré. La verdad. Este lo compré en el super. Me costó menos de 100 pesos. Es una marca que yo no conocía. Que se llama Not Your Mothers. Y dice que es un champú refrescante. Aún no lo utilizo. Como les digo este es un video más que nada como para las primerizas como yo. Pero si quieren más adelante les puedo hacer una actualización. De cómo me lo he seguido cuidando. Qué productos si me han servido. Qué productos no. Y poderles hablar más a fondo. El tinte es recomendable retocarlo de cada 3-4 semanas. También depende cómo se te vaya deslavando a ti. Y qué color es el que quieras. Si ves que se te deslava las dos semanas. Y tú ya quieres tenerlo más intenso. Te lo puedes aplicar otra vez. O si no te importa tenerlo pues así deslavadito. A lo mejor te gusta ese color. Pues puedes esperarte hasta el mes o más. Eso ya también va a depender de lo que nosotros queramos en nuestro cabello. Otros productos que yo compré para cuidarme el cabello fueron unos de Eyefrosher. Compré 3. Son estos 3 de aquí. Y es un shampoo y un acondicionador para cuidar el color. Y también me compré un spray protector de color. Estos yo los compré a una amiga que vende Eyefrosher. Y por si les interesa les voy a dejar su página de Facebook aquí abajo. Porque vende muchísimas cosas de todas las marcas que se imaginen. Ella los vende. Por si les interesa le pueden escribir ahí directamente en su página de Facebook. Está genial porque además acepta tarjeta de crédito. Y todos estos sí los he usado. Y la verdad es que me gustaron mucho. Me dejaron el cabello muy suave. Este lo utilicé antes de plancharme el cabello. Aunque yo la verdad es que no me plancho el cabello mucho. Yo lo quiero para utilizarlo después de bañarme. Otras cosas que voy a utilizar para cuidarme el cabello son unas mascarillas nocturnas. Que yo de hecho utilizo siempre. Y la verdad es que he notado una gran diferencia entre usar y no usar. Me gustan sobre todo cuando me lavo el cabello por la noche. Me las pongo mientras está húmedo. Y al día siguiente mi cabello se ve mucho mejor. En seco no me gusta tanto porque siento que los engrasa un poquito. Pero de todas maneras las utilizo. Mi favorita es esta de Level. Que es para el cabello dañado. Es para reparar el cabello. Y la verdad es que deja el cabello precioso. Me encanta. Pero si no la encuentran. Les recomiendo también esta de Dove. También deja el cabello muy muy bonito. Me gusta muchísimo. Lo único es que yo he notado. Que el efecto de cabello bonito dura más con esta que con esta. Pero también es buena. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta. También si quieren mantener el color del cabello intenso por más tiempo. Es utilizar plancha o tenazas. Es recomendable no utilizarlas tanto. Si quieres pues no las dejes por completo. Pero no las utilices tanto. Porque pues el calor va a hacer que el color se te baña más rápido. Y esto mismo me lleva a el hecho del baño de nuevo. Una de las cosas pues como les digo es no lavarlo todos los días. De preferencia lávenlo cada tercer día. Y mientras tanto pues utilicen un shampoo en seco. No tiene tapa porque se me cayó y se rompió. Y traten, traten lo más que puedan de lavarse el cabello con agua fría. O con el agua más fría que puedan. Porque si se lo lavan con agua caliente el color se va a ir muchísimo más rápido. Si no pueden estar sin el agua caliente traten de que no esté tan caliente. Y lávenselo rapidito y al final dense como un chorro de agua fría. Eso también les ayuda para que el cabello esté más brillante. Así que es muy 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 bueno. Incluso si no tienes el cabello pintado. Creo que es todo lo que les tengo que decir el día de hoy. Espero que el video los ayude mucho. Si quieren pintarse el cabello con colores de fantasía. Y como siempre les digo si tienen alguna pregunta me la pueden dejar aquí en los comentarios. De preferencia la verdad. Si no también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como FemLifeYT. En Facebook, Twitter, Instagram. Y también recuerden que existe un blog. Y que prontito, prontito, prontito vamos a tener página de nuevo. Nada más estamos como que poniéndole los últimos detalles. Creo que les vamos a hacer un video especial de la página. Y a lo mejor alguna sorpresita. Así que estén pendientes. Estén muy muy pendientes. Y antes de irme quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. La verdad es que han habido muchos últimamente. Y nosotras estamos súper 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 felices. Y no sabemos qué hacer ni qué decir. Lo que se nos ocurre es darles una sorpresita. Como les digo. Que ojalá les guste mucho. Así que nos vemos en el siguiente video. Que estén muy muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!